Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web herenciaparatodos.com, donde tenemos muchísimas aplicaciones, la guía laboral, el blog de intercambio gerencial, artículos gerenciales resumidos y además la colección de programas de radio y televisión de gerencia para todos. Recuerden que nuestro programa tiene la misión de que apliquemos la gerencia para ser más felices y alcanzar objetivos. Además, lo hacemos a través de una plataforma multimedia de eventos, telefonía, radio, televisión, prensa. Hoy vamos a conversar con el economista Carlos Panza sobre un tema que es muy importante para todos los emprendedores, que constituye el plan de factibilidad económica o los estudios de factibilidad económica que también van ligados al plan de negocios. Ahora bien, el estudio de factibilidad económica le va a dictar al posible emprendedor si la idea que tiene de negocios es realmente rentable. De todas maneras, estamos haciendo ya contacto remoto con el economista Carlos Panza para tratar este tema. Bienvenido, Carlos, a Gerencia para Todos. ¿Cómo estás, Rafael? Gracias por la invitación. Carlos, quisiera que por favor nos explicaras cuál es la misión del estudio de factibilidad y cuál es la utilidad de este estudio de factibilidad para cualquier emprendedor, empresario que quiera crear un nuevo negocio o crear una nueva unidad de negocios. Bueno, fíjate, ya en tu introducción comentaste algo de qué es y para qué es. Básicamente, el estudio de factibilidad es un documento técnico que busca determinar si un proyecto o negocio tendrá viabilidad en el futuro. Para esto, el estudio de factibilidad considera aspectos de mercado, aspectos técnicos y económicos y calcula cuál sería la rentabilidad esperada de ese proyecto. Fíjate, vamos a colocarnos en los zapatos de un emprendedor que nos está escuchando en este momento a través de la señal mundial de VerTV Noticias. Y quiere colocar, voy a colocar un ejemplo, quiere comenzar una industria o empresa de alimentos, suministrar alimentos a la población. ¿Cuáles son los puntos iniciales para construir el estudio de factibilidad económica? Bueno, fíjate, antes de entrar a esos elementos, quiero rememorar algo que comentó un invitado tuyo de hace días atrás, el doctor Carlos Brandt, en donde decía que para iniciar un negocio lo fundamental es conocer tu talento, ¿no? Si tú estás claro en tu talento, tus potencialidades y tu negocio va apoyado en esos talentos, lo segundo más importante viene a ser el estudio de factibilidad. Muy bien. Vamos a suponer el ejemplo que nos comentas, pues, una planta procesadora de alimentos, ¿ok? Lo primero que debe hacer el estudio de factibilidad es un estudio de mercado. Este estudio de mercado te va a dar cierta información sobre las posibilidades teóricas que puede tener el proyecto. En ese estudio se revisa la demanda potencial de ese producto que vas a fabricar. Se va a revisar también la oferta existente de esos, de productos, pues, similares. La competencia. Perdón, Dico. ¿Y la competencia va ahí también? Claro, claro, claro. Los productos similares son lo que genera tu competencia tanto fabricantes como importadores. Muy bien. Se analizan también las ventajas comparativas que tendría ese proyecto, que son aquellas ventajas exógenas a la propia actividad. Vamos a suponer que es la localización, la cercanía, la fuente de materia prima, las fuentes energéticas, etc. El estudio de mercado también complementa o también considera las ventajas competitivas, que serían las fortalezas internas que tendría el propio proyecto, el propio promotor, con su talento y su conocimiento. Evidentemente vendría un análisis de precios, de los precios del mercado que rigen para ese producto. Y terminamos el estudio de mercado con la revisión del canal de comercialización. Está muy bien. Ahora, ¿dónde colocaríamos los aspectos, por ejemplo, legales? Los temas de legislación que tanto inciden en este momento en nuestro país y en el mundo. Los aspectos fiscales que también inciden en la factibilidad de un negocio, ¿no? Bueno, fíjate. Hay un elemento, hay un apartado del estudio de factibilidad que es el marco institucional. Allí se hace un análisis de todas aquellas regulaciones que de alguna forma tendrán influencia dentro del proyecto. Si hay regulaciones derivadas de la importación o de la producción o hay regulaciones ambientales que coliden con el desarrollo del proyecto, se hace un análisis completo sobre la parte del marco legal donde puede funcionar el proyecto. Ok. Y luego de eso, ¿cuál es el siguiente paso dentro del estudio de factibilidad? El segundo paso vendría a ser lo que es el análisis técnico o el estudio técnico. Ahí se estudian elementos como la localización del proyecto. Si el proyecto va a generar o genera algún impacto ambiental, vamos a suponer que estés construyendo una planta, una fábrica, pues, ¿cuál es el impacto ambiental? ¿Cuáles son las medidas mitigantes de ese impacto que evidentemente tienen una connotación económica en el desarrollo del proyecto? ¿Cuál va a ser el equipamiento? ¿La materia prima? ¿Los insumos? Importantísimo ver, obviamente, dentro del análisis técnico, pues, la capacidad instalada que tendría esa planta, si hablamos de la planta. ¿Cuál sería su capacidad utilizada y cuál sería la proyección de esa capacidad utilizada? Mira, una pregunta que nos llega a través de arroba gerencia a todos es la relativa a dónde va, a cuánto y cuál va a ser el rendimiento, la ganancia, el profit de este emprendedor. ¿En qué lugar del estudio de factibilidad va a este punto? Ese elemento, cuando ya culminamos el análisis técnico, junto con la información otorgada por el estudio de mercado, entonces entramos al estudio económico financiero. Aquí se cuantifica, pues, obviamente, lo que es la inversión, se cuantifica lo que es la proyección de ingresos, gastos, y evidentemente, pues, se evidencia, se analiza también las necesidades de capital. ¿Cuánto es el aporte propio del inversionista? ¿Cuál va a ser el capital que necesite buscar de tercero, bien sea un socio o un banco? Ahí voy a una pregunta que también nos llega a través de arroba gerencia a todos y es la siguiente. Dentro de ese estudio de factibilidad, ¿qué es lo que ven los bancos que hace que un proyecto sea atractivo y efectivamente el banco le otorgue el crédito y ese emprendedor comience, como podemos decir aquí en Gerencia para Todos, picando caucho y como un cohete hacia arriba? Bueno, básicamente, el fin último del estudio de factibilidad es la determinación del flujo de caja del proyecto. A lo largo del periodo, básicamente, generalmente, se casa esa proyección del flujo de caja con el periodo de financiación del crédito que necesite el promotor. Si el flujo de caja es positivo y permite tener una rentabilidad que se calcula a través de la tasa interna de retorno... Explícanos, por favor, paro ahí un momento. ¿Qué es la tasa interna de retorno para los emprendedores que nos están viendo a través de VerTV Noticias? La tasa interna de retorno, en términos sencillos, es la rentabilidad que genera el proyecto cálculo que se deriva del flujo de caja que el proyecto va a generar. Colócanos un ejemplo. Lo voy a simplificar de la siguiente manera. Si ese inversionista o ese emprendedor dice, voy a colocar 100 bolívares, va a ser mi aporte de capital, ¿cuánto tendría que producir colocando 100 bolívares para que este proyecto fuera atractivo, fuese atractivo para un banco y eficazmente pueda lograr el financiamiento adecuado? O sea, ¿qué es lo usual dentro de la rentabilidad esperada para un proyecto? Vamos a colocarnos en Venezuela. Mira, cuando tú haces el análisis de tasa interna de retorno, trabajas partiendo de una base que es la determinación de la tasa del costo del capital. La tasa del costo del capital, usualmente trabajamos en la práctica con la tasa de interés activa de los bancos, que es la que te va a cobrar para el crédito, más una prima de riesgo que vendría siendo usualmente la inflación. Supongamos que ahorita tenemos una situación de inflación bien elevada. Por eso te lo pregunto, en el caso de Venezuela, para que un proyecto o un estudio de factibilidad como el que mencionas sea factible, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué magnitudes? Mira, decirle una cifra, podría ser arriesgado, pero... Pero colocándonos el ejemplo de los 100 bolívares, invierto 100 bolívares. Estamos hablando de inflaciones superiores al 100% y una tasa de crédito que pueda estar en el 35, oye, tendrías que tener una tasa interna de retorno superior al 135%, ¿no? Muy bien. Lo cual haría un negocio, bueno, en principio muy rentable, pero dada la circunstancia del país, pues estarías manteniendo el valor de dinero en el tiempo, ¿no? Claro, porque si además, como muchos emprendedores nos están escribiendo, que quizás tienen la opción de legalmente, de repente, adquirir divisas versus ir a un proyecto de emprendimiento, también tendríamos que meter la tasa de cambio o el posible costo de oportunidad versus la tasa de cambio. Es una pregunta que nos llega a través de Arroba Gerencia Todos. Claro, claro. La tasa de cambio hay que considerarla siempre y cuando el equipamiento que necesites, los insumos que necesites o la materia que necesites, sea total o parcialmente importada. En la experiencia que tiene Factible.org, ¿cuáles han sido los casos más exitosos luego de haber aplicado un estudio de factibilidad? Y te digo exitosos en cuanto a que en el tiempo se mantengan, también habrá casos en los cuales, luego del estudio de factibilidad, pues el emprendedor deba declinar el hecho de continuar con el emprendimiento. ¿Cuál ha sido la experiencia que Factible ha tenido en los últimos años en cuanto a esto? Bueno, mira, como te comenté en una oportunidad, pues hemos tenido proyectos que aún están en en operación, felizmente en operación, con las dificultades de la situación actual, pero ahí van. Hemos tenido proyectos que no se han cristalizado porque, bueno, dado la información derivada del estudio de factibilidad, no hay forma. Y hay proyectos que, si bien es cierto, pues han iniciado, no han podido continuar por el tema de, básicamente, de consumo importado y de falta de acceso a divisas. Por eso nos interesa mucho el punto del estudio de factibilidad, porque quizás muchos emprendedores tienen esa idea que aparentemente suena muy bien. No hacen el estudio de factibilidad, comprometen recursos y luego, pues, fracasan. Y la idea en este programa es que aumente la tasa de éxito en los emprendimientos. Entonces, quisiera que nos resumieras para los emprendedores que nos están viendo, cuáles serían los pasos para que, de una manera, vamos a llamarla muy básica, ellos consideren la realización de un estudio de factibilidad a cualquier idea que se les ocurra. ¿Cuáles serían los pasos básicos? Vamos a repetirlos, por favor. Primero, y retomo lo que comentó el doctor Brandt, saber lo que quieres hacer y saber hacerlo. Eso es lo importante. Conocer tu mercado, dónde te vas a desenvolver. Y eso implica, pues, conocer tus competidores, precios, cómo vas a colocar el producto. Conocer el proceso es importante y estamos hablando del tema técnico. Y, por último, ser absolutamente racional y conservador en las estimaciones económicas. Algunos estudios de factibilidad tienen tres escenarios. El escenario, vamos a llamarlo regular, el escenario optimista y el peor escenario. En los planes de factibilidad que tú realizas o utilizas el tema de los escenarios. Quizás no con ese nombre en específico, pero cuando se culmina el estudio de factibilidad con la obtención de la tasa interna de retorno, que te comenté hace un rato, se procede a hacer un análisis de sensibilidad. Ese análisis de sensibilidad lleva tres fases y lo que hace es variar, hacer variaciones en las estimaciones de las variables iniciales y ver cómo se comporta el rendimiento si esas variables iniciales tienen una alteración importante. Vamos a suponer que estimamos una inflación un 80% interanual. Sí. ¿Qué pasaría, y eso es parte del análisis de sensibilidad, qué pasaría si la tasa de inflación no es 80, sino es 150? ¿Afecta eso en mayor o menor medida a la tasa interna de retorno? Bueno, forma parte de los escenarios que te da el análisis de sensibilidad. Está muy bien. Mira, finalmente quisiera que nos dieras tus datos de contacto para todos los emprendedores que quieren consultar este aspecto tan importante y también nos digas cuál es la conexión del plan de factibilidad con el plan de negocios, que lo vamos a tratar en otro programa. Pero queremos hacer esa pequeña introducción de cuál es la conexión entre el plan de factibilidad y el business plan o plan de negocios. El estudio de factibilidad es un elemento del plan de negocios. El plan de negocios lo compone, ya lo comenté, el estudio de factibilidad lo compone un estudio de mercado ampliado en donde ya entran estrategias de mercadeo, lo compone el plan de personal o desarrollo humano, cuál es la cantidad de personal, cómo vas a mantener ese personal. Lo comprende también el estudio, el plan de negocios, el plan de comunicaciones internas. Es un compendio de disciplinas que confluyen en buscar el éxito de ese negocio. Bueno, muchísimas gracias al economista Carlos Panza, quien es directivo de la empresa factible.org por estos interesantes insights para construir, como llamamos aquí en Gerencia para Todos, tu máquina financiera. Y vamos a continuar en futuros programas contigo, Carlos, de modo que puedas suministrarnos esta información tan valiosa para todos los emprendedores en Venezuela y el mundo. Muchas gracias. Claro, que estamos pendientes con nosotros en los programas, Rafael. Y bueno, siempre a tu disposición. Gracias. Hasta un próximo programa. Bueno, y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Hasta el próximo programa.